Dices que tú ya no me quieres, no puedo creer que nuestro amor terminó. Pasé por tu casa, te llamé por teléfono, no sé qué te pasa, cuéntame por favor. Yo pensé que no te faltaba cariño, con nuestro amor soy feliz. Me imagino que estás aquí conmigo, una gota de lluvia me trae recuerdos de ti. Tus ojos de cielo, tu carita sin igual, eres mi deseo, no me abandones. Yo pensé que no te faltaba cariño, con nuestro amor soy feliz. Yo pensé que no te faltaba cariño, con nuestro amor soy feliz. No te faltaba cariño, con nuestro amor soy feliz. Gracias.